Nosotros hoy fuimos a la iglesia, a la gente costal. Gracias, Emma. Vamos, compadre. No me arrojito, gracias. No, 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 no. Dice Emma y dice la otra vez. ¡Oh, en el baile, dice! Sí, allá anduvimos. Sí, sí, aquí, aquí. ¡Oh! ¡Oh, en la calle! ¡Ah, no! ¡Oh, en la calle! ¡Ay! ¡Ah! 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 Sí, Bram. Sí, es hambre. No, Dian, gracias. Dice Bram, va a usar chía que usted sabe que mucho. Claro, Bram, ¿cómo no voy a saber? No sabes que vas a alguien hacio, pues. Dígame, ¿qué más va a ser? No hay otro. Es como que digas que hay otro él, ¿no? Lo conocí en la Monterrey Cocina, en el que hace, dice Bram. Es el loco, ¿eh? ¿Qué por qué es el loco? Loco le dicen a este pobre. Pobre, a mí me tratan de loco porque soy buena gente. Es de Samara. Mira, Samarita. Mira. Creo que ya es tarde, vamos a dormir ya. Bueno, gente. Ahí nos conectamos otro día, no sé hasta cuándo, pero... Hasta la gorda. Hasta cuándo nos vamos a conectar. Acá está la gordita, hermosa, mi mamá. Cuídense mucho y gracias por esos comentarios. Gracias por ser... Pasas lindas noches. Para todos, bendiciones. Gracias, gracias. Y gracias ahí por los buenos comentarios. Ustedes son personas de respeto. Gracias por tener tantos respetos de nosotros. Feliz noche a la gracia. Feliz noche a la gracia. Diga, bye. Diga, bye. Bye, Liga. Bye, Liga. Diga, bye. Así, así. Diga, bye. Bye, Liga. Diga, bye. Bye, Liga. Bye, bye, Liga. ¿Cómo se me quiere? Miren, ven. Para que miren que sí me ama la niña. Miren, ven. Feliz noche a todos. Gracias. Ya nos vamos a desconectar. Gracias, 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 gracias. Feliz noche. Bye, 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 bye. Hasta que llegues a menos de la mitad me voy. Gracias, 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 gracias.